Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en el taller de las playeras trabajando con mucho orgullo y con mucho amor para las campañas políticas a diferencia de que, pues sí, lamentablemente en México está la percepción de que de que pinches políticos de lo que ustedes quieran pero una parte de nosotros como mexicanos nos beneficiamos en la fabricación de las playeras, gorras y demás Chicas, levanten su mano porque van a salir en la tele Por ejemplo, aquí hacemos dobladillo Ah no, cerramos la manga, ¿verdad? No, no Uno Dos Tres Uno Cuatro Cinco Seis, seis mangas por minuto, dijiste ¿Cómo te llamas? De este lado Cerramos hombros, ¿verdad? Mira ahí Aquí estamos cerrando el cuello Uno Uno Dos Tres 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 ¿Azú mecha seis por minuto? Tres Tres Aquí estamos cerrando hombros, ¿sabes? Nada más es un hombro porque el hombro lo dejan abierto para que tenga en el cuello. Esta es una cadena de una, dos, tres, cuatro y cinco operaciones. Aquí es la manga. En este lado terminamos. ¿Cómo te llamas, hija? Fátima. Giovanni. ¿Giovanni? Fátima. Ah, de este lado terminamos con Fátima las playeras. Ya de aquí los candidatos nos las piden, las estampamos. Y, este, y bueno, pues generamos empleo en una, en una célula de trabajo de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Hasta luego.